Mami, no te hagas lo que yo te lo voy a pedir Te ve tu gusto el dinero, te dice que vente Vente y la deja a ti, va Así que mami, me aparece Como no te hagas lo que yo te lo voy a pedir Yo sé que te gustó nada, yo sé que se lo voy a pedir Vente y la deja a ti, va Te duele violar Como no me amas Como no me amas Yo sé que no me digas nada Cada vez yo trajo my love La pasamos bien, me tratando de esta debre La Mercedes que ya no estuvo el amor Porque ya la paso a uno Mami, no one show, one show Que me tiene como loco, mami Like you, chingando a reja de Ferrari, en bulto suyo Nena con vista panoramí, vista panoramí De montones panamerar La prueba se deja en pena Y el mar que estoy esperando de colabar Con la mano acelerar Con la mano acelerar Con la mano acelerar Como no me aparece Mami, no te hagas lo que yo te lo voy a pedir Yo sé que te gustó nada, yo sé que se lo voy a hacer De entre ellos lo dejaste llevar Te duele violar De una mano acelerar No me amas Yo sé que no me digas nada Tú subí una pere que te desvista Mujer de revista Tu amor a primera vista Una chica positiva Ahí va Oh my lord, la pasamos bien Me trató en el estador en la Mercedes Escuchamos tú el amor ¿Por qué? Ya la paso, cabrón One shoot, one shoot Que me tienes como loco, mami Lleando arriba de Ferrari No estoy subiendo, nena, compi Está panoramí, vista panoramí Y dime si tú quieres que te mostré No estás a la loca Te busco la Porsche Dime si tú quieres a las 5.12 A las 5.12 A las 5.12 Te busco la Porsche Nena, tú estás Relándote Te busco la Porsche Te busco la Porsche Buscándome Oh 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 No Como es que nos conoces Mami Si Tú quieres que el toto te roce Te busco la Porsche Me Ah I Yeah, tú estás que ni Yo estás que ni No Fu Fén Yo lo contó ¡Qué! Leu Sommers